Durante el jueves, hubo lluvias importantes en el sector de Golfito. El cantón apareció dentro de la lista de atenciones que tuvo que atender la Comisión Nacional de Emergencias. Las lluvias del día de ayer generaron 26 incidentes por inundación, principalmente en Nandayure, Bagaz, El Lepanto, Golfito y Pocosí. Se generó el anegamiento de viviendas, la caída de árboles y el desbordamiento del río El Ceibo en Buenos Aires. Se habilitó un albergue para 14 personas en Puerto Jiménez de Golfito, el cual ya fue cerrado. En este momento, la condición de alerta verde prevalece para toda nuestra zona y el resto del país. Recordamos la alerta verde por lluvias para todo el territorio nacional y a la población mantenerse alerta, principalmente aquellas personas que viven cercanas a zonas de deslizamiento o a la propensión de crecimiento de ríos. El albergue que se abrió en Puerto Jiménez ya fue cerrado y las personas regresaron a sus hogares.